¿Está bien? Sí, por favor. Gracias, Dave, Gabi, a la Selly, gracias por estar aquí, Paquita. Ay, no, Becky, no hay nada, gracias. Déjenme cambiar un poquito la toma. Estamos en unos, estamos en una locación que ya le dimos un scouting completo a todo el lugar. Está muy perro. Hay unas zonas que me preocuparon como esta, por eso la quiero aventar yo solo. Abajo está el teatro donde están Nena, Loso, Camaleón y Karina. Pero aquí, aquí, cuando estaba yo entrando, me hablaron de acá, me hicieron hasta... Y se oían voces de gente como que si estuviera... Ay, cabrón. No seas un malo, no, no. Mami. Chava. Mami, estoy en los oscuros y se veía que venía alguien, güey. Estaba así, la cámara, ¿sí? Así, medio yo, güey. Así. Y ve lo poco que se ve de luz, güey. Ven. Pues no mames, era tan grande esa madre, güey, que tapó la ventana de ahí, güey. ¿Ya ves que se ve blanco? La tapó, güey, no mames, me eché de reversa, güey. Pues estoy saludando aquí a la banda, sí. Que estamos en un lugar muy chingón, en la ciudad. Obviamente, no estamos diciendo dónde. Pero es lo que estoy aquí. El destello de acá, güey, que tapa la ventana. No, mames, güey. Y me escuchan de la reversa, güey. Sí. ¿Qué pedo aquí? Pues ya ves que ahorita nos hablaban aquí. Es que ahorita estamos platicando, Chava y yo. Y la entrada aquí. Y nos hicieron chich. Y seguían voces como si alguien estuviera aquí cambiando. O sea, gente. Un día, menos por nada de este. Ya no. Sí, lo escucho, lo escucho. O sea, por su opinión. Por... Este perro. ¿Quién era como más? Nueve. y venía y venía voy a entrar señoras voy a entrar si es que compacta de repente se queda y se regresa y si es que quien sabe que salga ahí si me salgas a su mano de aquí si está bien perro también pero por fuera de si ahorita voy para allá bueno pues voy a ingresar aquí me voy a tener que aventar gracias gomita vamos a ver que pegs saludos José Guchito buenas noches a todos gracias mi esme gracias Yasmín podcast con gomitas gracias tenemos que llegar a la meta de 500 ojitos porque la segunda transmisión va a ser en el teatro en YouTube todavía falta todavía falta ahorita de aquí vamos a otros baños estamos mientras espaneando porque aquí se puso grueso se siente bien cabrón aquí se imaginan que esos pinches casilleros se abrieran bendiciones a todos les ves gracias Adri Mata Antonia Gloria Reyes voy a dejar un poquito los saludos banda este por favor regálenme su reacción y su compartida esto es cabrón paranormal María alguien que quiera manifestarse aquí conmigo alguien que quiera decirnos algo hace rato escuché que me hablaban de aquí ¿quién eres? ¿por qué no me vuelves a hablar? si estás aquí demuéstramelo te escucho manifiéstate adelante vuelve a llamar si aún sigues aquí puedes cerrar esa puerta no creo entonces no eres muy fuerte ok te has de haber ido al otro baño ok vamos por ti pero no te voy a dar la espalda eso sí eso sí que no vamos al otro baño tal vez estés ahí ¿qué fue eso? a ver otra vez ¿ven cómo no les quise dar la espalda? vamos al otro baño vamos al otro vamos al otro voy a bajar la cámara voy al otro baño este está más perro este está más perro señores ¿es en este baño el que me dijo? sí ¿sí? ok ya con eso que me dijo ya me preocupé un poco si oyen que grito y vienen por mí los angachos va es que nos estaba diciendo el señor que invitó a unas personas a este lugar en este baño una de las chicas se puso a grabar así como nosotros y en su imagen salió un alguien alto asomándose y créanme que aquí se siente gacho ¿hola? ¡hijo de la verde! ya hubo algo verde madre mía ya se intentó ok hola buenas noches ¿quién anda aquí? ¡ay cabrón! tiene más paca hola ¿por qué tendrán las las de precaución? ok hola no mames siguieron ¿quién es? ¿quién está ahí? ¿quién anda ahí? ¿quién eres? soy yo un niño no sé si lo escucharon pero soy yo un niño voy a hacer silencio no voy a hablar no voy a hablar a partir de tres dos uno un niño que hay no siento y que y de un dice ¿Hola? Está bien cabrón, eh, dice Matt, me voy a hacer yo algo, uff, trato de hacer el silencio mayor posible, pero me gana un poquito el sentirlo, se siente horrible aquí, pero hasta ahorita no me ha sorprendido nada, o sea, vamos tranquilos y vamos a seguir avanzando en este recorrido. Voy a abrir uno de los casilleros. Voy a abrir este, ¿verdad? Nada, nada también, todo tranquilo. ¿Por qué hay aquí adentro? Ay, ay, no mames, no mames, no mames, no mames, me aventaron una pinche pelota, ay, hijo de su puta, no mames, no mames, me aventaron una pelota de tenis, güey, ahí está, no te pases de rosca, güey, ahí está, güey, en el pinche piso, quedó grabada, güey, no mames, al chile sí me dio culo, por eso salí corriendo, güey, mira, ven, a su madre, no se escucha mucho, o así está, estoy tratando de no hacer mucho ruido, mira, güey, ahí está, o estaría arriba de un casillero y se cayó, no sé qué pedo, no manches, estoy así, fíjate, güey, estoy así, pues estoy viendo a ver qué hay aquí, que la chingada, y de repente viene la bola de allá, güey, la alcancé a panera cita, no mames, aquí está, güey, al chile sí me dio frío, güey, igual también, pues ya hasta me iba a salir porque dije está, o sea, se oían cosillas, pero dicen que se oían pasos de mujer, y ya ahora sí está vieja, venía de allá, mira, o sea, no venía de allá, güey, pues aquí estaba, güey, no mames, si cuando me metí allá, no sé si hay una gotera de aquel lado, pero sería pa, 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 sí, en el pasillo, en el pasillo, ok, pero esa bola no tuvo madre, güey, no sé si, yo veo cosas arriba de aquí, mira, no, quisiera pensar, pero no me acuerdo ver la vista, pero habría algún otro lado, pero de dos maneras, es muy difícil que se caiga si ya tiene tiempo ahí, sí, claro, es como, no, y si era aire y duplía corrientes de aire, sí, no, de este lado, estaba abriendo unos casilleros, así al azar, tenían cosas como personales, ¿no? Sí. Y nada más así, dije, penecito, o sea, nada más grabé así, lo cerré, y me pasé para acá, o sea, todo tranquilo, hasta eso no me impactaba nada, pero esa madre me hizo salir con él, güey. Porque supuestamente, ¿te acuerdas de César? ¿Pasó algo aquí? No, ese que le dice, según él dice, que ya en la noche ya se había ido, ya era hora de cerrar, según que le andaba dando su sacada, que se me hizo raro que se me hiciera, ¿no? Su limpieza. Sí. Y que acá, que venía, y que estaba, no sé si, creo que la teoría que estaba sentada ahí, según. ¿Aquí vi una charita sentada? Sí, la niña que dice. Ah, la niña que se me dijiste. Sí. Ah, se va a sentar ahí, pero o sea, en la banca, es la banca que estaba. Sí, claro. O sea, por ejemplo, si yo me sentara aquí un rato, a ver qué pasa, pero pues con eso tú, güey. O sea, creo que... que está bárbaro el pedo. Sí. Sí. Y el día de antes, cuando recién, cuando sentía una persona aquí, recién, recién pues es que aquí se manifiesta una niña y él, el que venía. Sí, sí, el sepeire debe de ser fantasma para ponerse lindo en la noche. Yo creo que sí, hermano. Ay, güey. Ay, de veras que... que sí me saqué un pinche pedote. Me... ¿Se van a salir? Sí. Va. Voy a ver qué pedo con esta niña. Va. Ay, espero no haber salido otra vez. Voy a pegar esto hasta la pared. Vamos a... a enfocarla, ¿no? Estoy pegando hasta la pinche pared por qué. No, no la vi, güey. No la vi, no la vi. No me gustó. Ustedes saben que sí, sí he salido. Soy... soy collón, ¿por qué no? Pero esto aquí se manifiesta a la niña aquí de frente, entonces. Pues voy a hacer... vamos a dejar una cámara fija aquí, pero yo estando aquí presente, obviamente. Voy a tratar de invocarla, a tratar de hablar con ella, con esa poca luz. Niña... ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedes manifestar? Sé... que me aventaste... esa pelota. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Vuélveme la aventada? Está de aquel lado. No creo que... que me la regreses. Pero la espero. Si quieres, vuélveme la aventada. Y jugamos. Pero ven hacia aquí. Ven. ¡EU! ¡EU! ¡Hasta el fondo! ¡Ven! ¿Ya me viste? ¿Qué tronó? ¿Tres luz... ¿Tres luz de color? ¿Otra? Tío Marisem, si hay muchos oros. ¡Préstame una luz! ¿De otro color? No manches, no, no, no saben lo que me pasó ahorita. ¿Qué? Me aventaron una bola de tenis. No, manches. Muy cabrón, me salí corriendo. No, y te dijo en el teatro... Ajá. Si hay una mujer. No, mamas. Y un hombre. ¿Y ellos dónde están? ¿El cabrón? Están aquí con nosotros para dar cuenta que les hace... Están bien llorando y un lamento. Yo ahorita voy a grabar en YouTube para... No, manches. Ahí... Ahí se manifiesta la niña, ¿eh? Sentada. Entonces, tengo la cámara fija. Necesito una lámpara de colores. Vayan al otro baño. Está bien pesado el otro baño. Pero aquí las voy a dejar. Nada más denme dos minutos y las dejo yo aquí. Voy a bajar. Allá, este, al teatro. ¿Qué es eso? Bueno. Escuchaste. No, mames. ¿Sí lo escucharon? Ahí está. Oye. Para, ya tiene baños atrás, ¿eh? Ah, ok, ok. No, mames. No, mames. ¿Quieren que vaya con ustedes o qué? Vayan al baño de ahí está, ya. Me voy a quedar aquí solo. A ver, en este, toma. Préstame el cuenco. Niña. 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 Pa' cuenco. Pequeña No te conozco ¿Te han visto sentada ahí? ¿Qué haces? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Moriste aquí? ¿Qué haces? ¿Te escucho llorar? ¿Te escucho llorar? ¿Te escucho llorar? Anda, escuchen con audífono, se oye por ahí o no, se oye por ahí Ven, pequeña. Quiero conocerte. Acércate. ¿Qué te pasó? Ven. Acércate a esta luz. Te puedo ayudar. Voy a hacer silencio. Pongan atención, silencio. Tres, dos, uno. Pongan atención, silencio. Pongan atención, silencio. Pongan atención, silencio. Nera. Escuchen, escuchen De la verga Se oyó la niña Se oyó la niña Se oyó Quedó grabado, quedó grabado ¿Dónde están? ¿Estaban afuera? Estábamos en el otro lado No mames Y allá dice Pepe que les aceptaron Cuando íbamos llegando Una de estas Sí No mames wey Primero me aventaron una pelota De tenis Y luego aquí Aquí dicen que se encontraron a la niña Sentada El conserje que estaba grabando Y ahorita dejo silencio total Y se oyó llorando No pues sí me saqué de pedo Esta es la pelota que me aventaron De hecho quedó grabada Y ahí está la pinche pelota Y está vieja Yo la dejé ahí Porque le dije Chava Mira ya está Pero estaba yo acá No mames Venía la pelota de allá Para acá wey Ah salí corriendo De aquí Ya la verga wey Pues estaba yo solo No mames salí Y es que aquí Se manifiesta la La niña No mames hermano Esa bola me la aventaron Salí corriendo de aquí ¿No se aventaste? Sí wey Salí corriendo wey Y le dije Chava wey Y aquí me dijo Que está Está el niño La niña perdón Aquí está Es lo que hay Conozo Pepe Banda Igual en vivo Saludos Que tal ahí Que tal ahí el teatro En el teatro está bien El teatro sí Captamos con Cari Este grabación Voz de mujer Un hombre No mames Pues voy yo Después se quejó Así Así Cuando estábamos en silencio Se quejó Y hizo Méndez Y Juan Saludos ¿Tienes la grabación? ¿Esta es la grabación? Ahorita voy a bajar Ay no mames Señores Vámonos Vámonos para allá ¿Quién me acompaña? No sean culos Bueno me voy Me voy solo Ay wey Ya me puse Somos ¿Por qué estás aquí? Vámonos Si llegamos A los seiscientos ojos Voy a entrar Solo Ahí Al teatro Nos faltan Doscientos ojos Para llegar A los seiscientos ¿Sabes qué? Yo nada Necesitaba hablando Y se metió Una voz conmigo Con la Ponce No Déjame Ahí ese lugar Está bueno Ahí En el pasillito Voy para abajo Seiscientos ojos Voy para allá Mientras ayúdenme A compartir Voy al teatro Camarón ¿No quieres acompañarme? No yo me quedo Aquí con ellos Échame la mano No seas culo Fuerte gorda Sí Voy a ir solo Ya me voy a ensarté Yo Vamos Si podemos Si podemos Puse una cámara Fija Y si se logró Un pequeño Lamentillo Sí Está grabado Lo chido Voy al teatro Sale Podemos llegar Tranquilamente Se quedaron Los chicos allá Voy al teatro Chirme la mano Chirme la mano Déjenme cambiar la luz No mames Aquí está más perro Ay no mames No mames No mames Hijo de su puta madre Avisile Hijo de su puta madre ¿Qué fue eso? Adriana de la Vega, bienvenida Avísale allá que no mamen ¿Por qué no me acompañó alguien? Mándenme a Camarion O alguien Ahora me da culo estar aquí Mándenme a alguien, no sean cabrones No traigo ni Spiribox ni Kinet, señores Vengo así solo Ay, qué pisé, qué pisé, qué pisé Esta es la parte del teatro donde aquí sale el elenco Le duele la cabeza cabronamente ¡Ah, no mames! ¿De dónde cayó esa mamada? Avísale, no sean cabrones que me manden alguien ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No mames No puedo avanzar tan fácil aquí La segunda vez que me avientan una pinche pelota La voy a regresar Ok 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 Avientamela de nuevo Quiero ver Quiero ver Quiero ver Que me la avientes Avientamela Avientamela Puta madre Puta madre Hasta chocar con el muro ¡Ah, la verga! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? No mames No me lo vas a querer Esa pelota que está allá Me la aventaron saliendo de ese cuarto No mames Luego estoy aquí Fíjate, estoy aquí Por aquí ahí así Esperando a que me la regresen No mames Perdón, güey Me cierran la puerta, güey Me la azotan, güey ¿No la esperaste tú? No, güey Al chile me dio cosa Al chile Me vine a parar aquí Hasta el pinche muro Sentí que me aventó, güey Al chile Me duele la cabeza, güey ¿Qué habían encontrado aquí ustedes, güey? Lamentos ¿Lamentos? Escuchan Lamentos de mujer, güey En el espíritu Entré Ajá Se escuchan Bueno, y fuera de él Yo llegué a captar varios No mames, güey No mames Ahí estoy de Aquí No sé si fue la transmisión de uso O la de nena Ajá Que es una mujer No recuerdo quién le puso Es una mujer De entre veintitantos años No mames La espalda y la cabeza, güey No mames Ya estaba aquí atorado, güey Estaba aquí atorado Pero dije Me voy a salir, güey Este Y voy abriendo la puerta Y vas bajando las escaleras Qué pinche alegría, cabrón O sea No mames Yo pensé que tú Habías cerrado la puerta Si te vi bajando aquí la escalera Y dije Ay, qué toda madre Es que Bueno No sé si te avisaron Pero les dije Mándenme a camaleón, güey Estoy solo Y Ah, es que Lo que pasa Es que dos veces Me la cerraron, güey No mames Dos veces Y me duele la cabeza El chile Me duele la cabeza Soy honesto Está muy grueso aquí Ay, cabrón ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé Un pinche lobo, ¿tú? ¿Te imaginas que ahorita se empezaron a reventar todos esos pinches globos? Se empezaron a mover Sí Está cabrón Está cabrón Lo que está aquí, güey Está muy perro Déjenme poner una Tantito Un pequeño ¿Qué calor hace aquí abajo? ¿Qué? ¿Qué calor hace aquí abajo? Sí Vamos a Esto Me impresiona mucho Los lugares Que traen este tipo de energías Porque no las conocemos No sabemos Qué 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 pasa Qué se suscitó en este lugar Pero nos está sorprendiendo mucho Entonces Ahorita vamos a bajar a la parte Al área verde Donde están las albercas Donde está El gimnasio En los Ya no hay juegos Donde se suscitaban Donde veían a los niños O sea Todavía nos falta Todavía nos falta Ahorita llevamos ¿Qué? ¿Cuánto tiempo grabando? Vamos a cumplir Casi una hora Llevamos 45 minutos cumplidos El siguiente video Que vamos a hacer Lo vamos a hacer En la plataforma de YouTube Pero vamos a bajar Vamos a bajar A las albercas Al gimnasio A A unos baños Que todavía nos faltan Que están tenebrosos Toda esta zona Ahora sí Que el que se queda guardando El lugar El responsable Le pasan cosas Se escuchan ruidos Lamentos Se oyen Niños jugados Incluso Entonces Ahí está el detalle El dato Entonces hay que ponernos Busos Con esto Quien no esté suscrito En Caguón Paranormal Se va a perder En YouTube La transmisión siguiente Yo los invito A que si no estás suscrito Dejales para allá Inmediatamente Y nos regales Tu valioso like Porque ahí vamos a transmitir En unos instantes Más en unos minutitos Vamos a darle Vamos a salir Vamos a alcanzar A los compañeros Al buen oso A nena Y a Karina Para reiniciarnos Y saludarnos Continuamos Esto es Caguamo Paranormal Gracias Camaleón No mames Te pedía gritos De hecho Cuando venía Bajando la escalera Sentía que alguien Venía conmigo Atrás No mames Pero pues dije A esto me alquilo Dejen bajarla La toma Paquita Mirna Tal vez ¿Quién está Atrás del camaleón Nada más Nosotros José Somos nosotros ¿Cómo? ¿Quién está Atrás de mí? Tom Hagen Saludos ¿Ya se fueron Para allá o qué? Obvio ¿Ustedes de que estamos Saludas de aquí Nosotros? ¿Ya no hay nadie? A ver A ver hermano Sí, es en ahí Verás Ay, güey Aquí se ve una luz Entre los árboles Bueno, te voy Ay, Karina Ay No manches Porque vi Sí El destello rojo Que traen en la mano ¿Estás? Sí Vale Dejaron cámara Fija No manches Aquí está Nina Ahora sí Saluda Saludos amigos Buenas noches Está denso aquí La verdad Horta ya Pedí Qué bueno que me leyeron A camaleón Está muy perro Ya me asustaron la puerta Y me aventaron la pelota Yo leí que te mandaron Sí, no Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Nancy Naranjo Que vio caminar algo gordo Con pata Como de pata de gallo No manches Aquí viene nena ¿Venían solita? Ajá Dije que Pero es que Estábamos leyendo Los comentarios Que fuera Por eso fue Camaleón con ustedes Sí, güey No mames Se pasaron O sea, yo les dije Mándenme a Camaleón Porque se pasaron Allá abajo conmigo Las energías Banda Ahí está Nena Paranormal Saludos amigos Ellos no van a cortar Transmisión Ellos siguen de hilo Nena Paranormal Y es lo que hay Conozo Pepe Yo los dejo Yo me voy a YouTube Jálense con ellos Porfas Nena Paranormal Sigue en Facebook Y es lo que hay Conozo Pepe Esos Cuatrocientos ojitos Jálense Michi, Michi ¿Cómo ven? Estaría suave, ¿no? Sí, estaría bien Allá los esperamos Echen la mano Por favor Echen la mano Porque esto apenas comienza Y Seguimos nosotros Ahora vamos Al área de las albercas Y dijo que hay otros baños macizos Y el gimnasio Vámonos Esto es Cagón Paranormal Me voy a YouTube Gracias a todos